Es candidato al premio Nobel de la Paz y es un hombre que no se queda callado cuando ve lo que ocurre y que resulta ser una injusticia. He estado revisando las cuentas, las redes sociales del padre Alejandro Solalinde, a quien le agradezco mucho que nos acompañe sin censura. Y ha estado muy activo. Recuerden que el padre Alejandro Solalinde es el director del albergue Hermanos en el Camino allá en Oaxaca. Y le agradezco que no se quede callado, padre. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, amigo Vicente Serrano. Pues un saludo a todos los oyentes de Sin Censura. Y aquí estamos observando no la política, sino lo que son asuntos de justicia. Oiga, padre, ¿qué le parece lo que ha ocurrido del domingo para acá? Resulta que el presidente Enrique Peña Nieto, con una desaprobación del 90%, tiene a su primo en la antesala de confirmarse como gobernador y a uno de sus aliados en Coahuila. ¿Qué piensa de todo esto que ha ocurrido, las quejas, las críticas, los llamados, las denuncias? Bueno, pues esto yo concluyo, ¿verdad? Yo creo que ante toda esta corrupción y esta desesperación de la gente por hacer un cambio, se ve que la partidocracia, no me refiero yo a la disidencia, a la verdadera oposición, sino a la partidocracia, los que pactaron contra México. Yo me refiero que esta partidocracia, en la cual, obviamente, está encabezada por el PRI, no cede por la buena. El pueblo salió a votar, y salió a votar masivamente, sin embargo, le hacen trampa. Tiene toda la estrategia de Estado para hacerlo. Y es una, la gente no tiene presente, que Montiel es primo de los dos, digo, tío, tío de los dos, tío de los dos, tanto de El Mazo como de Peña Nieto. Son la misma familia de Atracomolco, ladrones, que son, ya estamos viendo cómo están saliendo. Entonces, los partidos, de alguna manera, pues hacen el juego también. Se ve claramente el PRD, cómo hizo el juego al PRI, cómo él hace una oposición que la fortalece, aparente oposición, para restarle votos a Morena. Y entonces, él se dice de izquierda, pero no es capaz de iniciar con la izquierda, y mantiene la posibilidad de que, al menos, puedan hacer un fraude menos, menos, visible, ¿no? Y entonces, eso es lo que tenemos ahí. ¿Hubo fraude desde su perspectiva en el Estado de México, en Coahuila? Absolutamente, claro que sí fue un fraude. Fue un fraude y una elección de Estado. Porque imagínate todos los recursos del pre-gobierno, todos los recursos ahí, la presencia del secretario de Estado, el mismo presidente de la República, ¿no? Que varias veces tiene esa intervención. Y claro, ellos además son juez y parte, porque el arbitrio electoral del Estado de México es también periodista. Por supuesto que todo está controlado. Entonces, no hay manera, digo, qué pena que yo concluya esto, pero se ve que no hay mucho espacio para hacer un cambio pacífico. Yo digo, es una pena, porque la gente sí respondió, superó el miedo, aunque sí hubo gente que se vendió, sí, 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 me consta. Y también mucha gente que se le metió el miedo, gente que tiene miedo de perder su trabajo, que se le dice, si entra otro partido, pues va a desplazarte, te va a quitar tu trabajo. Y entonces la gente se cree. Siguen administrando el PRI, siguen administrando el miedo, siguen administrando la pobreza y siguen administrando la ignorancia. Porque todo lo que dice la propaganda del PRI contra la disidencia, contra la verdadera oposición, la gente acaba tragándoselo. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, si hay un fraude, por supuesto que hay un fraude y no iban a permitir que perdieran el principal bastión del grupo Atacomueco. Oiga, padre, usted también a través de las redes sociales hizo una denuncia, una declaración muy fuerte, que Enrique Peña Nieto, quien viaja a Guatemala, dice que para hablar de migración, de cuestiones del medio ambiente, dice usted en las redes sociales, el presidente Peña Nieto va a Guatemala a negociar personalmente la liberación de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, arrestado, y todo parece indicar pedido para extradición, para que enfrente cargos de corrupción y un ETC muy largo. ¿Me quiere reafirmar sus declaraciones y qué significa o por qué las hace? Bueno, porque dos son cuatro, mi querido Vicente. Porque hay gobernadores muy ladrones, ahorita Jarrington en Florencia, Borges en Panamá, Duarte en Guatemala, y otros que están acá también. Entonces, pero ninguno, ninguno, ninguno sabe tantas cosas de Peña Nieto como Duarte de Ochoa. Yo pienso que del nuevo PRI, nadie es tan comprometedor si hablara como Javier Duarte de Ochoa. Y tú eres testigo de que Peña Nieto, cada rato iba a verlo, lo tiene como ejemplo, lo pone como ejemplo del nuevo PRI, y resulta que salió el peor, no solo de todos estos, sino de todo, el peor de toda la historia. Entonces, sí sabe muchas cosas. Yo pienso que si Duarte de Ochoa, que es una persona inconsistente, ¿verdad? Cobarde, miedosa. Si llegara a hablar, yo creo que caería Peña Nieto. Pero son muy fuertes las acusaciones, ¿no, padre? Sí, bueno, pues así de fuertes están también las complicidades. Por eso yo pienso que, mira, Guatemala, afortunadamente en este momento no es como México. Si México piensa que Guatemala es una república bananera, y que va a ser lo que se le pegue de su gana, como siempre lo ha hecho, está equivocado, porque Guatemala en este momento tiene una calidad moral mejor que México. Jimmy Morales podrá ser un comediante, pero el aparato de justicia que hay ahora es mucho más sólido que el de México. Y ya quisiéramos nosotros que hubiera en este momento la transparencia que hay en Guatemala. Él va, él va a tratar de hacerlo, pero que lo logre, quién sabe, porque Guatemala no es una sucursal de México. Ahí están en otro contexto, están acompañados por instancias, por agencias de la ONU. Yo no creo que sea tan fácil que Peña Nieto logre eso, pero sí creo que pueda avanzar alguna gestión con Jimmy Morales. Pero esto se sabrá, yo pienso que se sabrá, porque Jimmy Morales no se va a quedar callado. Yo creo que no, quiero creer que no se va a quedar callado. Oiga padre, y tampoco se va a quedar callado usted de la petición, la renuncia que presenta Norberto Rivera Carrera, de quien usted tiene fuertes también opiniones, está pavimentando el camino para irse el cardenal primado, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera. Bueno, mi apreciación es que dado el actuar del Vaticano, del Papa, en estos momentos, yo pienso que de entrada sí le podían aceptar inmediatamente la salida. Yo sí creo que no pasa de este año si se la aceptan. Y después, lo que me preocupa a mí es cómo está realmente la arquidiócesis. No cómo la deja, cómo está. Él se va y posiblemente se destape una cloaca. Y posiblemente veamos cosas muy duras como la verdadera realidad de toda esa inmigración, de ese éxodo de católicos que han estado saliendo durante años, el descuido pastoral. Se verá sin duda las causas de por qué durante todo el episcopado de Norberto Rivera, por qué no hizo nada por los migrantes, por qué no puso ninguna casa para los migrantes, por qué no los atendió. A pesar de las presiones mías, que no fueron pocas y que no fueron tan suaves, yo siempre lo estuve, lo estuve apresionando y no fue capaz de poner nada. Entonces, yo pienso que se van a saber muchas cosas a raíz de que él salga. Otro problema va a ser quién va a venir, porque no es fácil en la mentalidad escalafonaria de este tipo de sedes cardenalicias, el que venía se aceptaba y punto. Pero ahora no es así. Ahora yo creo que va a haber dificultad para encontrar un cardenal que sea bien aceptado. Pueden poner aquí a retes de Tlanepantla, pero yo, según estoy viendo, no es tan fácilmente aceptado como por el clero del arquidiócesis. Y si va a ser un pequeño problema, no sabemos cómo se va a solucionar este vacío. Para las personas que lo preferirían, porque lo han dicho en las redes sociales, verlo callado, padre, desde su trinchera, ¿qué les dice a esas personas que, pues que sí, que son agachonas, que prefieren quedarse callados y que hasta lo llegan a criticar? Bueno, yo más que criticarlas a ellas, yo diría que me explico y entiendo por qué actúan como actúan. No ha faltado personas que me han reclamado también a mí mi manera de actuar o lo que yo hablo, les digo, porque entiendo, mira, lo primero que te voy a decir es una realidad. Tenemos diferentes referentes, diferentes referentes. Ellos no leen lo mismo que yo leo. Yo tengo una conciencia muy abierta, muy despierta. Me gusta saber, me gusta informarme, no con medios convencionales, no con medios oficialistas. Me gusta el análisis, me gusta la crítica, me gusta personas que sí saben. A ellos me atengo yo y son prácticamente mis asesores de todos los días, aunque ellos no lo sepan. Y busco diferentes fuentes, no nada más la jornada, también puedo leer Reforma o El Universal o cualquier otro medio para saber diferentes puntos de vista. Pero mi otro referente es Jesús, que es el más importante. Todos los días yo leo el Evangelio, como el de hoy, Marcos 12. Lo leo. Y estoy tratando de ver qué es lo que me dice Jesús para leer correctamente los signos de los tiempos. Entonces, esas personas que se callan, entiendo que están en procesos diferentes, tienen procesos de miedo, son fruto de unos poderes, tanto eclesiásticos como civiles, que nos han domesticado, que nos han callado y nos han hecho que nos traguemos las mentiras. Eso es lo peor de todo. Yo puedo ver a la gente como repite, como suyas, verdades que han sembrado el gobierno y en realidad son mentiras. Como decir, por ejemplo, que tal político es un peligro, ¿verdad? Y que va a ser igual y que todos los políticos y todos los partidos son iguales. La gente ya lo dice así y no es cierto. Estoy de acuerdo con usted, padre. Y por eso lo respetamos, lo admiramos. Pues mándenos muchas bendiciones, padre, que acá las cosas no están del todo... No, no. No están bien con Donald Trump que arrecia su campaña de criminalización y de persecución, ¿eh? Sí, pero ya se va pronto. No se preocupen. Pronto lo van a correr. Padre, por acá espero saludarlo pronto allá en México. Que Dios me lo bendiga y cuídese mucho. Igualmente, Vicente. Un saludo cariñosísimo a Chicago. Gracias. El padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, candidato al Premio Nobel de la Paz, hablando sin censura.